Una colaboración para la repatriada de mi hijo. Lo asesinaron allá en los Estados Unidos. Estamos recaudando fondos, tocando corazones, ¿verdad?, para que las personas se toquen el corazón y darnos una ayuda para repatriar el cuerpo de mi hijo. Somos personas de escasos recursos, ¿verdad?, y no tenemos medios como trasladarlo a él para acá. Entonces, tocamos corazones, ¿verdad?, para que él venga y darle el último adiós. Él siempre decía, mamá, papá, somos muy pobres, decía él, personas de escasos recursos, quiero salir adelante y voy a ir a superar. Se fue con una mentalidad, se fue con buenos pensamientos, y mire, le cegaron la vida a mi hijo a temprana edad. El 31 de octubre hablé con él todavía. Consolándome, me dijo que tratara la manera de cuidarme, que él tenía que venir a verme nuevamente, que él no se había ido de una vez para allá, sino que su meta de él era ir a estar unos cuatro o cinco años y luego retornar a Guatemala y me decía, cuídese a mamá, que la quiero ir a ver todavía. Le damos puertas, ¿verdad?, para que las autoridades nos ayuden a repatriar a mi hijo acá a Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!